Estuvimos anoticiándonos de que va a tomar en el orden del día, va a tomar la lectura de ese proyecto. La verdad que todavía nosotros no... Tiene que subir la comisión para que lo veamos bien. Pero bueno, no sé cuál será la intencionalidad de ese proyecto. Me he anunciado por los medios, me he anunciado también por algunas publicaciones que han hecho. Por eso, bueno, el bloque de Junto por el Cambio ha presentado un proyecto para que se adhieran a lo que el Ejecutivo Provincial, el gobernador de la provincia, ha anunciado hace pocos días. Así que la verdad que nosotros hemos estado hablando en el bloque. Nosotros también creo que en el día de ayer se ha juntado el sindicato, el SOEM, que representa a todos los empleados municipales y ha hecho una nota dirigida a un tendente sobre este motivo, que nosotros creemos que es la forma y es el mecanismo que tienen los empleados municipales. Ellos son representados, representan, tienen un sindicato que trabaja en pos de ellos. La verdad que creo que esa es la manera, siempre se ha manejado de una forma, el sindicato está bien representado y creemos que es la forma que se viene manejando de esta manera de que ellos se dirijan al Ejecutivo Provincial y el Ejecutivo Provincial les contestará como vienen haciendo, como se viene haciendo todo. Nosotros creemos que es la forma. Me ha sorprendido muchísimo esto de este proyecto, porque la verdad capaz que es por las épocas que estamos pasando. Ustedes saben muy bien que estamos en épocas electorales y para llevarse algún crédito un poquito más o algo más que sean... Bueno, es lo que creo, es un pensamiento propio mío. ¿Usted cree que la decisión política la tiene que tomar el intendente Gustavo Sade y no así la oposición desde el consejo? No, por supuesto. La decisión, es decir, todo reclamo salarial o algún incremento salarial lo tiene que hacer el sindicato. Para eso los empleados municipales son representados por el sindicato y están muy bien representados. Yo no he visto ninguna queja de ningún empleado. Es más, el año pasado hemos estado acá nosotros aprobando proyectos en conjunto que han sido todos los beneficios de los empleados para los empleados. La verdad que me sorprende muchísimo. Se ha venido trabajando de una manera equitativa, de igualdad, de tener los lazos correspondientes, de tener la comunicación. La verdad, me sorprende muchísimo. La verdad, me sorprende muchísimo. Aconsejar, en el ámbito directamente político, ayer por la tarde se han autoconvocado vecinos, en las diferentes organizaciones, pidiendo por la candidatura del presidente Gustavo Sade. ¿Cómo ve la figura del doctor de cara a las elecciones? Mire, el doctor lo ha dejado ya en claro en muchos medios. Nosotros estamos abocados a la gestión. Él ayer, por sus redes sociales, me ha agradecido a todos los compañeros, porque hay muchísimos compañeros vecinos y militantes del Partido Justicialista y de distintos sectores, que ellos tienen una intencionalidad, ellos quieren ser escuchados de esa forma, pero el intendente lo ha dejado en claro. Nosotros, y yo también en notas radiales, hemos dejado en claro que nosotros, todo eso se va a decidir, ha llegado el momento, nosotros estamos abocados a la gestión. Así que la verdad que yo creo que se debe sentir muy satisfecho, señor intendente, de estas manifestaciones a su favor. Pero como le digo, nosotros estamos abocados a la gestión, él lo ha dicho, las candidaturas se van a decidir de acá a 20 días, 30 días, y hoy estamos plenamente abocados a las necesidades del vecino y la vecina catamarquera, del capitalismo. ¿Es bueno que el Frente Gobernante tenga tres o más candidatos a gobernador en una coyuntura nacional donde no es quizás de las mejores para el Frente Oficialista? Y la verdad que para nosotros, vos me decís, la oposición que tiene tres candidatos... El oficialismo. El oficialismo, mire, toda manifestación de buscar... Nosotros tenemos grandes compañeros, grandes dirigentes que pueden ser candidatos a gobernador. Yo lo he dicho, el doctor Gustavo Sáenz tiene las condiciones para ser candidato a gobernador, como también las tiene el ex gobernador Lucía Corpacci, y como también los tiene el actual gobernador de la provincia. Por eso le digo, pero nosotros somos un gobierno de unidad y que vamos a buscar los consensos necesarios para que todos los catamarqueños, catamarqueños y que todos los compañeros tengan el mejor candidato a gobernador o gobernadora constitucional.